no suena está como muy lleno le di el le di el caramel le di el latte y le pusieron crema batida caramel está como en el indau no es tan cal estoy aquí para trabajar, yo soy como una idiota porque yo pensaba que en Starbucks había wifi, por eso que a la gente le encanta venir para acá a trabajar pero aparentemente no voy a trabajar en cosas y estoy aquí bueno, como ustedes comprenderán uno se me olvidó bloguear todo esto cuando llegué a mi casa, pero son como las cuatro y pico yo me fui de Starbucks como a las dos y media porque el internet como que no estaba funcionando y yo mierda, se dañó el internet de aquí, déjame para mi casa cuando llego a mi casa tampoco funciona el internet ¿qué fue lo que pasó? obviamente aclaro como que se le cayó la señal una vaina a nivel nacional entonces a nivel nacional el internet declaró talentísimo entonces ya ustedes saben no puedo trabajar, no puedo hacer nada yo dije que iba a leer un libro pero creo que al final me voy a dormir y ya y vivir mi vida así porque por qué no señores, hoy es martes como pueden ver, no estoy sola bueno, ahora no lo pueden ver pero ahora sí lo van a ver hola long time no see long awaited collab a todo el mundo que me pregunta que Celis y yo ya no somos amigas somos enemigas we are frenemies pues sí, vamos a seguir a Clara mientras ella intenta encontrar un birthday outfit eso parece una pijama parece como Serena en el party no, ok, les voy a enseñar una foto de lo que yo quiero yo no sé lo que yo quiero ahora mismo pero cuando yo me compre la ropa voy a buscar un Pinterest vibe y lo voy a poner aquí para que ustedes vean las referencias de lo que está en mi cabeza ahora mismo como que algo como no sexy porque yo no quiero sonar como sexy como femenino pero como sensual un poco sexy ¿sensual? sexy por ejemplo, a mí no me gusta que es cleavage pero me gusta la espalda ok, a mí también ¿entiendes? sí no tienes mucho que trabajar conmigo verdad oye, la que se unió al itty bitty titty committee pero no tiene itty bitty ya no, no tengo itty bitty pero te uniste ¿tú te acuerdas cuando yo tenía itty bitty? sí oh my god eso fue como 30 lbs ago fue la herida señora, yo voy a Clara desde aquí y la estoy grabando desde ahí pero mi visión es aquí ok, pon tu visión para que tú vayas aquí yo me veo aquí en verdad, el show es real porque cada vez que yo cuando yo quiero hacer la cosa que dice Alice yo no uso trípode yo pongo la cámara arriba de una vaina le pega porque Alice a mí me da como pero yo tengo que estar y que hey todo siempre ven acá ven miren la diferencia de tamaño ahora bien o sea, la cabeza completa no, yo odio el fake leather en mí en mí como que este te queda muy bien como que no, la verdad es que te queda muy bien pero no porque estos tienen todo así no lo sé es que en verdad yo creo que los polores que me quedan bien son como estos como cálidos no fríos chicas es que yo soy neutra ah tú sabías eso no yo soy neutra a mí me queda bien el pateado y el dorado yo soy súper cálida señores, encontramos el vestido perfecto pero pero zoom in, por favor o sea, miren esa vaina ¿qué es esto? está como manchado ahí señores, ¿qué está pasando? Clara estaba diciendo wow, qué hermoso wow, qué hermoso wow, qué hermoso y de la nada ¿dónde está Clara? ah ah no puedo así ay lo encontré en large oh where my large bitch it's cute está lindo está lindo pero es un lado como que me gustan la los drafts así en rollado sí ok, we're trying it on señores, oh my god this dress pero esto está precioso o sea, miren la palda la palda está súper chula un poco descubierta me encanta pero tiene un problema de que está tu pelado ok o sea, mira eso option 2 este me gusta Alicia le gustó a mí va a abrir ya va a abrir ya va a abrir ya hasta ahora esto es una opción esto tiene un clipper porque yo paso una obrega por la mano tan cute ok, este es el último es un poco transparente por eso me tapo pero she's cute me gusta mucho pero como dice Alicia no me mata so voy a ver otras opciones so voy a ver otras opciones está ahí y aquí estamos teniendo nuestro super important meeting que yo les conté yo no les conté a ustedes sangria pero estamos teniendo un super important meeting para los que están viendo el vlog de Alicia que después van a ver el mío porque yo voy a subir el mío después probablemente este es el super important meeting del cual ella les estaba diciendo que yo no les dije super importante super, super, super importante cheers bye gracias gracias señores vamos a hacer una sorpresa a mi amigo David este cumpleaños entonces estamos aquí ay perdón estamos aquí con el micro nos vemos estamos aquí nos vemos un saludo aus un saludo vamos un saludo cariño sus no grabé nada hoy porque quería disfrutar mi cumpleaños y me quité del blog solamente por hoy pero para que ustedes sepan que estoy bien es mi cumpleaños y voy a escribir esto en el blog en un pedacito pero quería realmente conectarme y disfrutar mi vida y eso que ustedes acaban de ver señoras y señores es mi apartamento yo acabo de mudar hace honestamente una semana que yo grabé lo último que fue el día de mi cumpleaños y ya después de eso como que me desconecté no volví a hablar con ustedes yo solté la cámara de blog porque señores la mudanza yo no se la deseo a nadie a nadie a nadie obviamente todo para bien todo ahora para bien qué bueno que tengo un nuevo hogar y todo eso pero el proceso de mudarse ya yo lo dije en el último blog es que yo no yo dije que a menos que mis cosas todo lo que yo tenga que pando maleta o en tres maletas yo no puedo darme o sea es demasiado estresante y la cantidad de cosas que uno tiene es un trote todo entonces les puse todo el before del desastre porque señores mi apartamento está vuelto un desastre creo que yo no encuentro la belleza al desastre verdad azteca pero yo voy a tratar de organizar todo hacer que todo esté bonito y todo pero todo es para después darles un pequeño tubo ya tengo sillón no les había dicho en el proceso de la semana pasada que fue cuando fue esta semana ahora yo no sé yo he perdido completamente la noción del tiempo pero sí sí fue esta semana en el proceso de viernes y esta semana vinieron a ponerme el armarme el sillón como que todo eso mi mamá vino la semana pasada me armó mi mesita me armó mi lámpara me organizó a la cocina que todo eso se lo voy a enseñar cuando la parte va a usted un poco menos caótico pero esta es mi realidad por ahora vamos a ir ¡Gracias! Hola amigos de YouTube La familia hoy disfrutó de unos emparedados norteamericanos No es una burla, es apreciación cultural ¡Gracias! 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes